Yo de todas maneras la voy a denunciar, pero necesito tener pruebas concretas para poder hacerlo. Cuanto todo parecía perdido. Tengo un papel escrito por la propia Isadora. Lorenzo, creo que podría tener todo para hundirla. Acercándose al final. Lorenzo acaba de publicar esto. Te van a hacer pedazos. Mi Fercita, hoy 9 y 30 de la noche en América.